Escolares de centros educativos de toda la provincia... ...han mostrado en el Palacio de la Merced... ...su capacidad para emprender y poner en marcha... ...proyectos empresariales... ...en el transcurso de la Feria de Emprendimiento... ...iniciativa impulsada por Andalucía Emprende... ...con la colaboración de la Consejería de Educación... ...la Delegada de Empleo de la Diputación de Córdoba... ...Dolore Amo... ...ha manifestado que esta iniciativa se enmarca... ...en la línea de fomento del emprendimiento... ...desarrollada por la delegación que dirige... ...este proyecto culmina con una Feria del Emprendimiento... ...en el que han participado alumnos de primaria, de secundaria... ...de bachillerato y de formación profesional... ...de distintos centros educativos... ...no solamente de Córdoba sino de toda la provincia... ...en el que van a exponernos ese trabajo... ...que vienen desarrollando en esos centros educativos... ...buscando siempre que el emprendimiento... ...sea una de las bases sobre las que pilote también... ...esa búsqueda de empleo una vez que se acceda... ...al mercado laboral. ...una labor que se está desarrollando que es muy importante... ...y es el papel que están jugando los profesores... ...en este proyecto que son los que inculcan a través de esas líneas... ...que se marcan desde las distintas consejerías... ...esa labor a los alumnos... ...cómo tienen que desarrollar una empresa... ...todos los estadios por las que pasan... ...y esta mañana vais a poder disfrutar de ese gran trabajo. Por su parte el delegado provincial de Economía, Innovación... ...Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía... ...Manuel Carmona ha explicado que esta feria se enmarca... ...en el Plan de Fimento de la Cultura Emprendedora. El papel de los docentes como decía Lola es fundamental... ...en el desarrollo de estos proyectos... ...en los cuales asistidos por técnicos de Andalucía Emprende... ...favorecen la inmersión de nuestros estudiantes... ...en lo que es la cultura emprendedora... ...esa que tanto necesita nuestra tierra... ...y les permite elaborar proyectos reales... ...proyectos de constitución, desde la fase de constitución de empresas... ...de elaboración de lo que son los estatutos... ...la designación de los órganos... ...tenemos participación, como ya ha dicho Lola... ...de pueblos de toda la provincia... ...son 15 municipios, los que aportan 28 centros en total... ...los que participan, 29 proyectos de empresas... ...y más de 800 alumnos... ...como digo, creo que estamos haciendo también... ...esa semilla necesaria para que el día de mañana... ...tengamos esa cultura emprendedora. El delegado provincial de Educación, Antonio José López... ...ha recalcado la puesta en valor de la cultura del emprendimiento... ...desde los centros educativos. Lo que tratan es de poner en valor... ...esa cultura del emprendimiento... ...esas características que el emprendimiento necesita... ...características como pueden ser... ...digamos, lo que es el compromiso... ...la innovación, la creatividad... ...la ponen en práctica desde muy pequeñitos... ...para hacer que estos niños... ...esa cultura del emprendimiento empiecen lo antes posible... ...porque el mercado laboral y el mundo laboral lo demandan... ...y qué mejor manera que empezar en la escuela. María del Mar Telles, delegada de Femento y Desarrollo Económico... ...del Ayuntamiento de Córdoba... ...ha felicitado a los docentes por su trabajo... ...y ha insistido en la necesidad de que... ...desde las instituciones se apoye a la cultura emprendedora. A los estudiantes que han puesto ahí... ...todo su saber y toda su destreza... ...para poder intercambiar y hacer una jornada de encuentro... ...de los proyectos que han ido desarrollando durante el curso... ...que es importante... ...y bueno, y exponerlos en el ámbito de Inicia. Las farias de emprendimiento son encuentros de todos los estudiantes... ...que han participado en el programa Inicia... ...durante el curso escolar. ¡Gracias!